Yo solo quiero de mi hijo que aparezca el que ha matado a mi hijo, ¿no? Eso no más quiero yo. Yo solo quiero de mi hijo que aparezca el que ha matado a mi hijo, ¿no? Eso no más quiero yo. Yo solo pido justicia. Que aparezca el asesino de mi hijo que ha hecho. Quiero ver su cara, ¿ya? Con eso voy a vivir. Ahora yo me siento amenazado, así como mi hijo está diciéndome, un hijo te lo ha matado, ahora en el siguiente va a venir otro. Así, eso quiere decir con eso. La vida que para ellos se ha hecho beneficio mi hijo ha puesto. Para el resto de pólvora, todo ello nuevamente con peritos. Pero han hecho investigación y han hecho pues. Si es posible hacerse. Yo qué voy, voy a aguantar de mi hijo que se ha quitado de vuelta. No importa, voy a aguantar, pues, ¿qué voy a hacer? Si quieren hacer eso, ¿qué hagan en el sol mismo ya? ¿Qué hagan a la vista en público? ¿Qué hagan entonces? Si no se confiere, hermano. Las medidas están de todo, ¿no? Desde caminatas, tapeados, hasta la huelga de hambre. Bloqueos, todo está. No se va a negociar con el ministro, porque prácticamente no existe para nosotros ministro de Economía y Finanzas ni ministro de Gobierno. Es lo que se ha determinado solamente el presidente del Estado Nacional de Bolivia. Es la universidad que paga menos sueldo en todo el sistema universitario. No tenemos plata, nos hace ver como que tuviéramos plata. Si tuviéramos plata, no somos locos para estar marchando hasta esta situación. Ni hacer huelga de millones. Son 220 millones que son del IDH. No sirve para gasto de funcionamiento. Estamos hablando de mantenimiento, de mantenimiento, papelería, o sea, todo lo que funciona en la Universidad Pública del Alto. ¿Puede saber cuánto gana el sector exactamente? Tenemos 17.500 bolivianos el rector, mientras sea autoridad. Después va a hacer otra vuelta docente. ¿Cuánto estará ganando otro docente? El docente depende de la materia. Si tiene una asignatura son 1.500 bolivianos. Si tiene cuatro materias, que es lo máximo, estará por los 6.000 o 7.000 bolivianos. Gracias. 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 Gracias.